es la bellísima modelo cintia lucida ortega esta hermosa mujer es de méxico comparte con sus más de mil seguidores todo referente a su vida, sus viajes, sus atuendos y sus placeres nació el 29 de noviembre del 2001 en méxico esta villa chica es muy popular en instagram en tiktok y en varias redes sociales es muy popular gracias a que publica una gran variedad de fotos y videos la bellísima mujer nos comparte algunas frases de motivación la bellísima mujer nos comparte algunas frases de motivación Pensamientos negativos y sin sentido nos hacen funcionar como seres sin control y sin rumbo. Limpia y libera tu mente y así mejorará el camino por la vida. Hay dos tipos de personas que te dirán que no se puede tener éxito en este mundo y los que tienen miedo a probar y los que tienen miedo a que usted tenga éxito. Debes de ser tan fuerte para recuperarte y salir adelante con cualquier obstáculo que tengas en tu vida. Ser feliz es no permitir que abandones tus sueños. Música Comenta, comparte y suscríbete si te gustó este videito de Daily Vlogs y Curiosidades. Pronto estaremos subiendo más contenido. Bye, bye. Música Música